Hoy nomás los Rugar, para que vean que esos son los guapangos de otra galaxia Los guapanguitos de otra galaxia Los Rugar, yo quiero conocer el que dice, en acción Yo quiero conocer ese hombre Bueno para acá, saludos Rugar, en acción Le queda, le queda El famoso chelín, ándale por ese famoso chelín Es el que se avienta el, como quien dice, el sello de la agrupación Legítimo, y otra vez Legítimo, ahí está O si no, conjunto nube Es su sella del grupo Y por acá los amigos que estoy viendo con los Rugar Es que por ahí es el, estoy para acá el micrófono que no me escuchan Es el de en acción Entonces, ahí está, ahí está Uno ya identifica, dice, ah son los Rugar Son los Rugar, ahí uno se identifica ya Quienes son esa agrupación Pues es el chelín, hombre, me los felicita, hombre Le quedó muy bien Son los Rugar, ahí uno se identifica ya